bueno amigos así nos ha quedado nuestro delicioso postre aquí ya he cortado el pedacito mira amigos entonces aquí tenemos nuestro delicioso postre para disfrutar hola amigos en el día de hoy vamos a preparar un delicioso postre de guanábana para eso voy a utilizar una guanábana es un postre muy fácil rápido de elaborar entonces ya tengo aquí desgranada la ya tengo la pura pulpa de guanábana aquí están las pepas las semillas mire me tardé media hora sacando esas semillas entonces vamos a comenzar con los ingredientes de nuestro delicioso postre de guanábana bueno amigos entonces vamos a empezar con la preparación de nuestro delicioso postre de guanábana entonces para eso voy a utilizar la guanábana que ya la tengo aquí despulpada que se había mostrado anteriormente la saqué aparte porque sólo voy a utilizar una libra también tenemos las galletas dulces tengo el vaso de leche ya saben que si necesitamos más leche cita o menos la vamos agregando a medida que el postre lo va pidiendo tengo crema de leche tengo leche condensada y aquí tengo la gelatina sin sabor tengo dos sobres de 7 gramos de los cuales los coloqué a hidratar hace aproximadamente cinco minutos entonces ya tenemos nuestros ingredientes para empezar a elaborar nuestro delicioso postre de guanábana bueno amigos entonces voy a comenzar acá agregando la leche medio vasito y voy a ir agregando nuestra fruta voy a agregar la crema la leche condensada yo voy a utilizar sólo 100 gramos de leche condensada no me gusta que los postres me queden muy dulces pero si ustedes gustan me pueden agregar más leche condensada también le voy a agregar la crema de leche le voy a agregar también la esencia que se me había olvidado decirles que la esencia voy a agregar una cucharadita de esencia acuérdense amigos que esto es opcional el sabor que ustedes gusten y también voy a agregar la queratina la voy a llevar al al microondas de aproximadamente 30 segunditos bueno amigos entonces voy a empezar a licuar estos ingredientes bueno amigos listo ha quedado aquí nuestra mezcla deliciosa para preparar nuestro postre entonces le he colocado una capa de galletas y ahorita le voy a colocar la otra capa de galletas al postre entonces voy acomodando ahí se cubriendo y le agregamos otra capa las capas que nos salgan amigos estoy utilizando una libra solamente de de la pulpa de la guanábana entonces vamos a colocar la siguiente capa y luego lo vamos a llevar a refrigerar aproximadamente unas dos horas o el tiempo que sea necesario para que nos cuaje este delicioso postre voy a tapar y lo voy a llevar al refrigerador entonces amigos es una receta muy fácil rápida de preparar y que nos va a quedar súper deliciosa entonces aquí con una cuchara la voy a ir esparciendo para que nos quede bien compuesto este postre me sobraron galletas en la parte de la descripción les dejo las cantidades que utilicé para preparar este postre de guanábana entonces amigos ya venimos con el resultado final bueno amigos así nos ha quedado nuestro postre entonces lo voy a decorar le voy a agregar un poquito de arequipe en la parte de encima ustedes lo pueden decorar como quieran como gusten le pueden agregar chocolate galletas o sea lo que deseen les pueden agregar o lo pueden dejar simplemente así este es como para que le de un toque más dulcecito al postre porque él está bajito de dulce entonces le voy a agregar este arequipe para que nos quede con un sabor mejor pero es opcional como les digo le pueden agregar arequipe, le pueden agregar chocolate lo pueden dejar así, le pueden decorar como ustedes gusten amigos bueno amigos entonces vamos a cortar nuestro delicioso postre para mirar como nos ha quedado delicioso postre de guanábana fácil de elaborar bueno amigos así nos ha quedado nuestro delicioso postre aquí ya he cortado el pedacito mira amigos entonces aquí tenemos nuestro delicioso postre para disfrutar en familia entonces amigos espero que les haya gustado este video que comenten, que compartan, que se suscriban y que activen la campanita chao chao amigos